Estamos grabando, tres, dos, uno. Buenos días, como delegada del Teonet, le damos la bienvenida a los candidatos, a ustedes estudiantes. Gracias por haberse acabado el ratito de venir. Espero que sea de provecho, pongamos atención a las propuestas que nos traen y después al final va a haber un bloque de preguntas que podemos aprovechar. Le doy el paso a don Alan para que le dé la bienvenida también. Buenos días, buenos días a todos, estudiantes, candidatos, miembros del tribunal. Le doy la cordialmente bienvenida a esta sede universitaria que tratamos de que siempre esté en condiciones adecuadas para brindar los servicios que esta universidad le ofrece a la comunidad donde estamos. Y como les dije, bienvenidos. Muchas gracias, más bien, a don Alan, encargado del Centro Universitario de Siquirres. Y Alan, nuestra compañera delegada, doña Ginette, le damos la palabra también a don Víctor Madrid, que es miembro del tribunal. Sí, claro, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por aprovechar esta linda mañana de domingo. Bueno, esperamos que le sacamos provecho a esta actividad electoral que tenemos por acá. Buenos días. Bueno, muy bien, también agradecer a los estudiantes que se hicieron presentes y a los funcionarios y también acompañantes de los candidatos y candidatas que también aprovecharon el domingo para acompañarlos en este evento. Bueno, como bien saben ustedes, el Tribunal Electoral, con base a lo que establece el artículo 10 del reglamento electoral, promueve precisamente estos espacios de encuentro, ideas, reflexiones alrededor de las convocatorias a procesos electorales. En este caso, tenemos un proceso electoral convocado, que es Asamblea Previsitaria, que elige a miembros del Consejo Interno y Externo. Esta convocatoria se hace para los concejales que van a cumplir periodo 2015-2020. Para este proceso electoral están propuestos para concejales externos el señor don Arturo Brenes Gamboda, doña Giselle Bolaño Mora y don Marvin Calvo Montoya. Estos son los que presentaron sus nombres para concejales externos. Para concejal interno se dividen por vicerectorías las propuestas que el Tribunal avaló para este proceso, vicerectoría académica, don Constantino Bolaños Herrera, doña Giselle Arias Mata, doña Carolina Armelín Quesada, don Franklin Salas Aguilar. Estos son los propuestos por esa vicerectoría. Por la vicerectoría de investigación están la señora doña Elena González Chacón, doña Rosa Vindas Chávez y por la vicerectoría de planificación el señor Álvaro García Burtarola. El tribunal ha hecho una metodología bastante sencilla para estos procesos, pero la idea es sacarle el mayor provecho de concertación, conversación a nivel del centro y los candidatos en su presentación tienen cinco minutos para la presentación. Después de cada una de las presentaciones de los señores y señoras candidatas, habíamos un pedido de preguntas de unos 15 minutos para que el público, funcionarios, estudiantes, puedan plantearle ideas, inquietudes a los señores y señoras candidatas en relación a la parte del centro y también a la parte de la región y otras observaciones que les quieran también desarrollar con base a sus planes de trabajo. El segundo bloque que corresponde a los señores y señores candidatas es de también de cinco minutos para respuestas. Y haremos un cierre de dos minutos para que ellos puedan hacer su cierre y despedida de esta actividad ante el Centro Universitario de Siquirres. Ellos son los protagonistas precisamente de este proceso convocado, proceso electoral, concejales internos, externos, 2015-2020. Entonces, le daríamos la palabra en el orden que ellos ya también lo han ejercido en las últimas presentaciones. Y entonces, también queremos indicar que algunos candidatos hicieron llegar al tribunal y por medio de otros candidatos que unos, bueno, que venían en bus y se les ha… han tenido problemas con el horario del bus, en el caso de don Constantino Bolaños, en el caso de doña Nora González, tenemos entendido que por un quebrante de salud, desde el viernes no ha podido asistir. Y los otros compañeros, por asuntos personales, entendemos que no se han podido acercar a estos encuentros convocados oficialmente por el TUNED. Bueno, agradecemos a los presentes su esfuerzo en estas giras, importantes, digamos, para el encuentro a nivel del Centro Universitario. Entonces, iniciaríamos con doña Heysel para la primera intervención de cinco minutos. Bueno, buenos días a todos. Qué gusto tenerlos por acá y que nos den la oportunidad a los candidatos de expresar nuestras ideas y los sentimientos que tenemos y la razón por la cual decidimos postularnos como candidatos al Consejo Universitario. Como mencionaba el compañero del tribunal, mi nombre es Heysel Arias Mata, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible en la universidad. Inicié mi proceso, como muchos de ustedes, siendo estudiante en la UNED. Posteriormente fui llamada como tutora y extensionista por algunos años y ya luego pasé a ser encargada de cátedra y también me he desempeñado como encargada de programa. Esto es lo que me ha dado la fortaleza, en cierta forma, de querer presentarme como candidata por el conocimiento que ya he desarrollado a lo largo de los años en los diferentes puestos que he tenido, obviamente, como estudiante. Siento que he sacado una experiencia que me permite entender las realidades que se viven en la universidad y al entenderlas puedo justificarlas a nivel de un consejo universitario. Tengo el criterio para apoyar o decirles no corrijamos esto, ¿verdad? Porque este criterio que yo me he formado a lo largo de los años me permite tener seguridad en qué es lo que se necesita a nivel de la UNED. He pasado también muchas penas que son parte del impulso por el que estoy hoy acá, como también muchos beneficios porque la UNED es una gran universidad. Se han hecho muchos esfuerzos desde el año 77 en que se creó por ley de la República. Así que esta es como una primera parte de aquí en Heisel Arias. Aprender un poquito más en un Facebook que tengo que posteriormente les estaré dando el link para que se comuniquen. Y mencionarles que me encanta ver que hay estudiantes, igual los compañeros funcionarios y estamos todos porque todos somos una familia en la UNED. Aquí no hay más que un hombre para ubicar en el quehacer de cada uno y en el rol que cada uno tenemos en la universidad. Pero somos una UNED, solo es una, ¿verdad? Entonces lo importante aquí de entender es eso, en que nosotros vamos a trabajar siempre unidos, en que independientemente de que se llegue a un consejo universitario, Heisel Arias no va a trabajar sola porque si no ya perdió. Heisel Arias tiene que trabajar con el apoyo de todos ustedes. Ustedes son los que nos mantienen informados desde los centros universitarios, qué es lo que está ocurriendo, cómo podemos colaborar, qué necesitan para que la universidad salga adelante. Ustedes son la cara de la UNED a lo ancho y largo del país, ¿verdad? Entonces nosotros en Sabanilla estamos al servicio de los centros universitarios, no viceversa, al servicio de los estudiantes. Todo el trabajo que realizamos es para eso, todo el trabajo que realizamos es para esas personas como los estudiantes que tienen deseos de superación, que tienen deseos de salir adelante en su vida y que no importa la distancia, aquí están. Yo sé que a muchos les ha costado, según pude saber ahora tempranito, llegar al punto, igual nos pasó en los otros centros universitarios, se tienen que desplazar por horas al lugar para llegar a la universidad. Ese es el compromiso del estudiante UNED. Esa es la diferencia del estudiante UNED con respecto a estudiantes de otras instituciones de un sistema presencial. Entonces, eso no lo perdamos, ni eso es pena, es orgullo. Es orgullo para la nación, debe ser orgullo para ustedes y todavía más orgullo para nosotros los que estamos desde la gestión tratando de mover y sacar adelante esta universidad. No perdamos nunca ese impulso, porque ese impulso nos une, nos hace ser seres cada vez con una mayor sabiduría, porque aquí en la UNED cumplimos ese propósito de transmitir el conocimiento. Para eso fue creada la UNED, para dar conocimiento a todas aquellas personas deseosas de tenerlo. Entonces, mi llamado es, más que todo este día, en decirles a ustedes, no se desanimen, gracias por estar aquí y si puedo, en alguna forma, que espero que sí, cuentan con todo mi ímpetu, todo mi deseo, toda mi experiencia para poder trabajar desde el Consejo Universitario por y para ustedes, pero con su ayuda, porque no lo puedo saber todo. Necesito que me digan qué pasa, qué es lo que hay, qué tienen, cómo colaboramos con ustedes. Por favor, si Dios me permite llegar al Consejo Universitario, no me dejen sola. Ustedes son los que me van a dar el alimento para poder ejercer mi labor. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por estarnos recibiendo aquí. Primeramente, a los diferentes funcionarios y estudiantes que se encuentran enlazados por ONDA UNED y quiero sobre todo felicitar a los grupos indígenas del país. Hoy es su día y ojalá que lo celebren hoy y siempre y sean un baluarte para nuestro país. Además, a don Alan, funcionarios y estudiantes aquí presentes. Permítame presentarme. Mi nombre es Irma Carolina Amerlín Quesada y me estoy postulando al puesto de concejal interno por la Vicerrectoría Académica. He trabajado en la UNED desde el año 1996. Me inicié como tutora, después pasé encargada de cátedra y en la actualidad trabajo como encargada del programa de Ingeniería Agroindustrial. He participado por parte del programa. En este momento estamos en el proceso de autoevaluación con miras al plan de mejora para lograr acreditar la carrera aproximadamente en el año 2020. Entonces, estamos participando en todo el proceso que involucra la acreditación de una carrera, que es la calidad de una carrera que ustedes los estudiantes están siguiendo. Es algo que realmente todo estudiante debe exigir. Valorar, mire, yo estoy inscrito en tal carrera, cómo está su proceso de acreditación, cómo está, si está en un plan de mejora o está en proceso de autoevaluación. Pero eso se lo recomiendo porque eso es calidad y la calidad es lo que ahora está exigiendo el mercado laboral. Como parte de mí, yo he participado en proyectos de investigación y extensión con fondos de CONARE y también participé en la consolidación del Centro de Investigaciones, el CITED, que queda en la Perla, en la Fortuna de San Carlos, el único centro de investigación propiamente con que cuenta la UNED. Ese centro de investigación, la idea es que estudiantes de todo el país tengan para hacer sus investigaciones ahí, sus pasantías, incluso algunas cátedras lo utilizan para hacer sus prácticas y giras de campo. Sabemos el potencial y la necesidad que tienen las universidades, sobre todo públicas, en tener centros de investigación, la Universidad de Costa Rica, que tiene muchos años, tiene años de tener centros de investigación y la idea de nosotros es iniciar ahora con el CITED y ser un baluarte para que la universidad busque otros centros de investigación. En relación con lo que se denomina mi plan de trabajo, el plan de trabajo cuando yo esté en el Consejo Universitario dependerá de la agenda que se irá desarrollando, pero esa agenda va a depender, en mi caso, de las políticas que necesitamos que se agilicen. Las políticas en la universidad, muchas están dictadas, pero algunas hay que actualizarlas y algunas hay que valorar cómo está la parte, sobre todo, de que sean los procedimientos, porque a veces los procedimientos puede que estén entrabados, entonces es lo que hace que la gestión se vaya desacelerando y eso no es bueno. Bueno, como ustedes entenderán, la universidad cuenta con un 7%, aproximadamente un 7% del Fondo para la Educación Superior Estatal. En comparación con las cuatro universidades, nosotros tenemos un fondo muy bajo, ¿verdad? Y somos la segunda universidad en cantidad de estudiantes, tenemos aproximadamente 30 mil para arriba. Entonces, pónganse a pensar que nosotros realmente somos una universidad que podría decirse de empeño, porque vean, estudiantes de diferentes zonas, estudiantes con necesidades especiales, estudiantes con adecuaciones, estudiantes que les cuesta desplazarse geográficamente mucho y esos estudiantes son los que conforman esa cantidad y nosotros paralelamente les estamos ofreciendo carreras de calidad. Entonces, realmente es mucho lo que estamos haciendo, pero aún hay mucho que hacer, porque les digo, tenemos que situar la universidad en una universidad a distancia, con carreras acreditadas, pero diseñada o acorde con lo que está necesitando el mercado laboral en este momento y por zonas. Es muy diferente lo que este mercado laboral de la zona atlántica necesita de la zona de San Carlos, del Valle Central, etc. Es por eso que vengo aquí a hablar con ustedes, a responder a sus dudas, consultas y estoy a sus órdenes. Ya les agradezco que me hayan aceptado en el Facebook, que yo mandé la solicitud de amistad de mi Facebook personal y ahí tendré en estos días otro blog para hacer como preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenos días, compañeros candidatos a concejales, señores del Tribunal Electoral, estudiantes, funcionarias, funcionarios, personas en general que nos visitan o que están acá con nosotros o nos siguen a través del sistema de Ondanet. Un saludo a Sebastián, que nos acompaña diariamente. Y tomando las palabras de doña Carolina, felicidades a nuestro grupo a origen que están celebrando hoy su día. Es así, ¿verdad, doña Carolina? Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez, licenciada en Recursos Humanos, egresada de una carrera de Economía, Máster en Comercio Internacional, catedrática y docente, por ende, por más de 25 años en diferentes instituciones de este país. He tenido la oportunidad de trabajar a nivel directivo como gerente en alguna empresa, he tenido la oportunidad de ser empresaria en este país. A nivel de administración pública, he elaborado en el Instituto Nacional de Aprendizaje como jefe de contratación administrativa, he elaborado en la Asamblea Legislativa como asesora y como experta en planificación. En la Asamblea Legislativa dejé mi huella en un proyecto que desarrollé en mi tesis de maestría y que gracias a Dios se aplicó en este país, es el que ha generado mayor cantidad de leyes, que es la aplicación de las comisiones con competencia plena, que se convirtió en proyecto de ley, nunca aparecerá mi nombre, pero pueden ver en mi tesis de maestría que fue un proyecto que impulsé en el año 92-94. Posteriormente, en la Universidad Estatal a distancia no sólo he sido docente, sino actualmente soy la jefe de Recursos Humanos, en este momento con una licencia especial para estar en este proceso. Y a nivel de órganos colegiados he trabajado en comisiones, becas, en comisión de teletrabajo, que he impulsado porque creo en la mediación tecnológica para acortar distancias. Pero más que toda esta experiencia, hoy quiero explicarles a ustedes en lo que estamos. Nosotros estamos postulándonos para un puesto de concejal universitario. ¿Qué es el consejo universitario? De acuerdo a la ley 6044, el consejo universitario es el máximo órgano director quien tiene que dar los lineamientos que tiene que seguir la UNED. Y los concejales, que son nueve, tres externos, cuatro internos, y un representante de los estudiantes que debe llevar a este órgano todas las inquietudes de los estudiantes desde posible, son los que conforman el consejo. El consejo, en esta oportunidad, va a cambiar el 44% de sus miembros porque están en concurso cuatro puestos. Uno de concejal externo, otro de concejal por el área académica, donde tenemos aquí hoy a doña Nora y a doña Heysel. Don Constantino se le parece que tuvo problemas con el bus. Y don Franklin, que no ha podido asistir. De la Vicerrectoría de Investigación, doña Nora, que está enfermita, y mi persona. Y en planificación va a tener que pensarlo muy bien, porque solo está mi compañero, don Álvaro Tuárbola. Pues bien, pero nosotros somos personas que yo se los aseguro, he tenido 15 días de compartir con ellos, y todos tenemos el deseo de lograr la razón, lograr enfatizar en la razón de ser de la UNED. La razón de ser de la UNED no es el estudiante, la razón de ser de la UNED es la generación de conocimiento. Y si tenemos medios adecuados para generar conocimiento, nuestros estudiantes van a verse beneficiados. Tenemos que acortar distancias. El problema que tenemos es que como concejales no podemos prometer nada, porque es un órgano colegiado, el órgano colegiado toma decisiones en conjunto. Entonces, ¿qué los promete Rosa María Vindas? Hacer cumplir el artículo 25 del Estatuto Orgánico, donde dice que el Consejo se tiene que dedicar a generar alineamientos y políticas, a fiscalizar. Y tiene una serie de funciones administrativas ahí que hay que cuestionar, porque todo depende de cómo se lea. Vean ustedes que tienen la oportunidad de nombrar a cuatro miembros que si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer grandes cosas. Mi programa tiene una serie de elementos que para efectos de estudiantes planteo generar convocatorias para la Asamblea Representativa y llegar a definir verdaderamente cómo tenemos que establecer la representación estudiantil. Estoy impulsando el cambiar nuestro trío poder ejecutivo, legislativo, judicial en una sola persona. Más adelante les contaré más. Ahí tienen mi número de teléfono y si no por los medios electrónicos me pueden contactar. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Álvaro García, como ya dijeron mis compañeros, y también, bueno, doña Rosa, como dijo el tribunal, también soy el candidato por la vicerectora de Planificación, cosa que tiene sus pros y tiene sus contras también, porque a veces uno podría decir, bueno, ahora está muy tranquilo porque está solo. Pero también me da, digamos, un poco de escrúpulo porque en realidad hay mucha gente en la universidad que tiene mucho conocimiento y tiene mucha experiencia, que también pudo haber estado aquí, pero, bueno, estoy yo, yo aún así, ¿verdad? Yo soy una persona que ya tiene 21 años de experiencia en la universidad, aunque no estoy tan viejillo, ¿verdad? Pero, y que además ha desempeñado muchos de los roles que puede desempeñar uno en la universidad. Yo, graduándome del colegio, entré a trabajar en la universidad y empecé mis estudios. Entonces, sé lo que es, además, ser estudiante 100% UNED desde cero hasta la maestría, ¿verdad? Y sé, y con eso les digo, sé lo que es ser estudiante de la universidad, ¿verdad? De la UNED. En uno de esos puestos, los primeros que tuve, fue de cajero en una librería, y me acuerdo muy bien en la librería que está en Sabanilla, que al fondo había una frase que decía, estimado estudiante, no tema ir despacio, sin embargo, tema no avanzar, ¿verdad? Y eso lo, ¿cómo se llama? Lo asumí en mi vida, y fue lo que me ayudó a ser estudiante de la universidad, de la UNED. Porque si uno ve, yo pertenezco también a uno de esos grupos representativos de los estudiantes de la universidad que, aunque en otras, puede ser que uno salga en 5 años, en 4 años, bueno, al estudiante de la UNED le tomo, en no menos de los casos, 10 años para obtener una licenciatura. Ese soy yo, ese soy yo. Durante estos 21 años, bueno, he sido funcionario administrativo, ¿verdad? Funcionario profesional, he sido docente de la universidad, y en el último cargo que me estoy desempeñando es como jefe del Centro de Operaciones Académicas de la universidad en los últimos 7 años y medio. Entonces también he vivido otras facetas, ¿verdad? De administrativo, de profesional, de académico de la universidad, por lo menos de docente, ¿verdad? De la universidad y también de jefe de oficina. Entonces tengo ya también, como decía doña Gésel, un criterio, ¿verdad? Pero que además, desde un punto de vista, digamos que socrático, ¿verdad? Yo, entre más conozco la universidad, entre más veo lo compleja que es, más me doy cuenta, ¿verdad? A pesar de 21 años de ser estudiante administrativo, de que no sé nada, ¿verdad? A final de cuentas uno siempre encuentra a alguien que le dice a uno algo en lo que uno determina verdaderamente que uno no sabe nada. Y de ahí, ¿verdad? La necesidad que planteaba doña Gésel también, que tenemos los candidatos, ¿verdad? Y una vez estando en el Consejo Unitario, los miembros del Consejo Universitario, de tener esa realimentación por parte de todas las personas de la universidad, porque tal y como lo expresó también muy bien el Tribunal Electoral cuando hizo la convocatoria, yo soy, me estoy postulando por la Vicerrectoría de Planificación, ¿verdad? Porque cada Vicerrectoría va a tener un representante en el Consejo Universitario. Pero una vez que uno es electo, ya uno no es representante de esa Vicerrectoría, sino que es representante de todo el conjunto de personas y de instancias que componen a la universidad. Entonces, igual, no es que yo represento a la Vicerrectoría de Planificación después, aunque ahí trabajé también ocho años de mi vida, sino que es de cada uno de los sectores de la universidad y por eso necesitamos mantener el contacto. También eso está estipulado, o sea, no es algo que invento yo, ni es algo que, ¿verdad? No es que tuve una epifanía, está en el artículo 25 también del Estatuto Orgánico, donde dice los concejales universitarios tienen que mantener una relación con cada uno de los sectores de la universidad y además pueden conformar equipos de trabajo, y esto es muy importante, porque a veces uno va al Consejo Unitario cargadísimo de trabajo, que además asume funciones, ¿verdad?, que no le corresponden, porque son cuestiones más administrativas, más directivas, más de otra índole y no de políticas, que es lo que verdaderamente importa. Y en esa maraña se pierde a veces y entonces se vuelve menos eficiente. Entonces, habiendo tantas personas en la universidad que tienen tantísima experiencia, que tienen tantísimo conocimiento, está la herramienta también de delegar en ello la discusión, ¿verdad?, democratizar esa discusión y esa toma de decisiones, que a mí me parece muy importante que el Consejo Unitario debe hacer, debe abrirse más, ¿verdad?, porque lo necesita. O sea, nosotros sinceramente, si ustedes van a decir, si vamos a poner los destinos de la universidad en nueve cabecitas, ¿verdad?, que conforman el Consejo Universitario, pues estaríamos haciendo mal, porque tenemos que democratizar, eso tiene que ser, o nosotros somos representantes, o vamos a ser representantes de cada uno de los sectores y por lo tanto, tenemos que tener esa amplitud. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, primero que todo, pues les pido disculpas por la llegada tardía hoy, pero el bus se varó cerca del Surquí, entonces tuvo que llegar otro bus y por aquí estamos. Un saludo muy especial para los compañeros candidatos, a los compañeros del tribunal, a los estudiantes, personal administrativo, a doña Johnny, a doña Cecilia, al esposo de Carolina. Bienvenidos también a su casa, en la UNED. En la mañana de hoy, pues nos toca presentarnos, más que todo para que ustedes puedan tomar criterio de a quién van a poder elegir y llevar al Consejo Universitario. Bueno, entonces voy a hablar un poco de mí, no porque, sino que es importante que ustedes me conozcan un poquito más. Yo soy Constantino Bolaños Herrera, tengo el grado de licenciado en la Universidad de Costa Rica, también tengo un diplomado en la Universidad de Chile y un curso de especialización en Georgetown de Estados Unidos. Laboro en la UNED desde el año 1994, o sea, son 21 años de experiencia. Comencé siendo director administrativo cuando todavía existía esa dirección, lo que era la parte de proyectos, recursos humanos, servicios generales, tesorería, contabilidad, presupuesto, lo que me permite presentarme a ustedes también con una experiencia amplia en el campo administrativo financiero y después de 21 años conocer un poquito a la UNED. En ese tiempo me tocó venir acá al centro universitario hasta planear dónde íbamos a hacer unos servicios sanitarios entre los dos edificios y creo que también hubo una inundación y tuvimos que poner unas piedras para poder apoyarlo hace más o menos 18 años por ahí. También he sido extensionista, investigador, he tenido cargo de dos cursos de extensión, la Correduría de Bienes Raíces y la Administración Postal. He sido administrador de un centro universitario, el de Heredia, que es un poquito más grande que este, y pues eso me hace también acreedor a conocer un poquito la realidad de los centros universitarios. Dentro de estos 21 años, casi en todos ellos he sido tutor de la UNED, cuando yo llegué a la UNED no conocía la universidad hace 21 años y yo dije, bueno, para conocer la UNED me tengo que acercar a los estudiantes. Entonces, a partir de ese momento traté de involucrarme en ellos. El día de hoy, por cierto, no había ningún estudiante, los del curso de… me tocaba venir a dar tutoría, pero me sustituyeron, así que también, si quieres, vengo muy a menudo. En la parte de lo que es producción de materiales, más de 15 videoconferencias, producción de teletutorías, que son eslabones de lo que es un sistema de educación a distancia. No digo que la tutoría sea más importante o menos importante que algunos de esos eslabones, pero sí creo que nosotros tenemos que marcar una línea en donde el estudiante aprende cuando quiere aprender y no cuando yo como docente quiero enseñar. Y eso me lleva a innovar en el proceso educativo, cosa que hice con respecto a las teletutorías, que ahorita vamos a hablar un poquito. En el año 2009 fui distinguido como el segundo mejor tutor de la universidad hasta la distancia, y en el año 2013 me dieron el número uno, ese es el tutor distinguido del año, eso es únicamente una vez en la vida, se lo dan uno como tutor. Y tengo también un recuerdo de este centro universitario que aquel domingo me dieron ese reconocimiento como tutor del año. Del año 2014 tengo un reconocimiento de parte de la vicerectoría académica y de los directores de escuela, en el cual se destaca el compromiso, la dedicación y la responsabilidad por la academia en el año 2014. Así que me siento muy orgulloso de lo que yo hago. En esta mañana no pretendería ni mucho menos ser exhaustivo con una serie de ideas que puedan comprometer o acciones, que se hagan directamente en el consejo universitario. Pero sí voy a decir, por ejemplo, que en el área de la docencia yo promovería un uso intensivo de los cursos de la tecnología, específicamente en plataformas Moodle. Promovería el uso de las videoconferencias siempre y cuando las mismas sean interactivas. Si no, no. Promovería el uso de las teletutorías para que estas sean colgadas, ¿me explico? Como decimos allá, colgadas en algún sitio, en la nube, para que los estudiantes puedan ver las tutorías cuando ustedes lo quieran ver y no cuando yo quiera enseñar. En el caso de las plataformas, igual utilizaré esa tecnología para poder darle las presentaciones en PowerPoint, hacer comentarios, foros de dudas. Eso, desde mi óptica, es mucho más productivo que a veces venir incluso a una tutoría, aunque las tutorías siempre son muy agradables. Promovería en la parte de los centros universitarios la descentralización de los centros universitarios, entendida esta como la toma de decisiones. No es posible que el presupuesto, programa 4, programa 04, que hace don Alan todos los años, lo único que podamos poner son algunas partidas y no necesariamente la descentralización de la toma de decisiones. O sea, a veces no podemos pensar ni tan siquiera en pedir prestado un aula, perdón, en prestar un aula a un ente, porque a veces sentimos que no podemos tener esa posibilidad. Y estaré en la mejor disposición, porque ya me sentaron con el tiempo, para aclarar o ampliar cualquier tema que ustedes consideren pertinente. A todos ustedes, muchas gracias por la atención y que pasen buenos días. Vamos a esperar a su... Bueno, muchas gracias a las señoras y señores candidatos por su intervención. Abriríamos el espacio de consultas, preguntas, inquietudes de parte del centro, con micrófono abierto, y entonces le pasaríamos la palabra a ustedes. Gracias. Muy buenos días a los señores candidatos y candidatas y a todos los que nos acompañan el día de hoy, compañeros del tribunal, especialmente a ustedes, gracias por estos espacios que nos brindan la oportunidad de conocerlos, a ustedes, ¿verdad?, y que nos conozcan un poquito, y poder transmitirles de primera mano nuestras inquietudes y nuestros pareceres, ¿verdad?, en general. Quisiera como, tal vez lanzar un par de preguntas o un par de observaciones a todos en general, a todos y a todas. No quisiera hacerle una pregunta específica a alguien, porque creo que todos van a estar en el consejo y como decía ustedes mismos en las presentaciones, no podemos prometer, o ustedes no pueden prometer individualmente, ¿verdad?, porque es un órgano colegiado, exactamente. Entonces, mi primera inquietud sería cómo promover, aprovechando, colgándome del tema que tocó Constantino ahorita en su presentación, esa desconcentración de toma de decisiones en los centros universitarios, para empoderarnos un poco más, que creo que es el tema que viene como teniendo más, como sanando más las campanas últimamente, o no sé, bueno, yo soy muy nuevo en la red, en realidad, y para mí es el tema que he escuchado más, y que me preocupa personalmente más, esa parte de empoderar a los centros universitarios, de darles esa toma de decisiones, de poder brindarles las herramientas o las oportunidades para que puedan emprender cosas nuevas, ¿verdad?, con su propio recurso y con sus propias ideas. Y, segundo, si es posible que ustedes, desde el consejo universitario también, también aprovechándome de la observación que hacía Constantino, promover esa oportunidad de que las tutorías que se brindan en la universidad, que la mayoría son en San José, hay que decirlo de esa manera, son en el centro universitario de San José, y yo, por ejemplo, soy estudiante, funcionario también, y este cuatrimestre estoy matriculado en cinco de las cuales ninguna puedo recibir acá en la zona. Es más, creo que solo una en Guapil, si es un horario que definitivamente no puedo porque mi trabajo no me lo permite, ¿verdad?, mi función no me lo permite. Y la mayoría son en San José y son de noche, entonces, aunque yo no estuviera trabajando, me parece grosero, en realidad esa es la palabra que voy a usar, grosero, hacer la estudiante pensar en una u otra forma de desplazarse hasta San José un día y tener que ver cómo se mueve allá, bajará alguien de muy lejos que no conoce, y esa es la realidad porque me tocó vivirla en algún momento, llegar a San José cuando usted no conoce y usted ve aquella cosa, ¿verdad?, y es el famoso no me hallo, ¿verdad?, no me encuentro dentro de esa ciudad, dentro de esos edificios y dentro de lo que uno ve todos los días para las noticias de la delincuencia y que me van a asaltar y uno camina como con ojos en la espalda, ¿verdad?, entonces creo que todo ese tema también tiene que ver en eso y entonces cómo promover esa oportunidad, no vamos a decirlo para que las autoridades sean en todos los centros, porque sí es como bien complicado en realidad poder brindar todas las autoridades presenciales en todos los centros, pero creo que hay herramientas para que la universidad pueda utilizar la tecnología y por lo menos transmitirlas por internet, es algo bien básico en realidad, me parece que que la universidad está quedada, por decirlo así, en ese tema, porque es algo que ya es básico, es algo que ya es básico, es como se está volviendo casi obsoleto poder transmitirlo nada más, porque ahora implicaría, digamos, tener aquí una sala tecnológica con pizarras interactivas donde podamos interactuar el tutor con el estudiante acá y bueno, yo tuve la experiencia de estar solo por un cuatrimestre en una universidad privada aquí en Guapiles, no voy a decirle propaganda, no voy a decirle el nombre, pero ya ofrecían ellos clases, ¿verdad?, donde si no había cierta cantidad de estudiantes matriculados, no importa, se lo ofrecen a usted por videoconferencia, ¿verdad?, y hay un tutor en San José dando una clase a un grupo de estudiantes y usted está en una sala acá y está viéndolo y está interactuando con él, haciéndole preguntas, etcétera, ¿verdad?, es algo bien básico, yo creo que la universidad tiene que caminar hacia eso, entonces, a ver si me pueden dar como una observación o un par de observaciones acerca al respecto y qué podríamos desde el consejo universitario empezar a emprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Madem, por la consulta. ¿Alguna otra pregunta, consulta, que tú es? Yo estoy en la asamblea universitaria representativa y siempre me he preguntado si cuando se elige los candidatos a regidores, los candidatos a, o cuando se eligen los regidores en las municipalidades y se eligen a los diputados en la asamblea legislativa, siempre el Tribunal Supremo de Elecciones los capacita a lo que van, pero en la asamblea universitaria representativa no se hace eso, entonces llegamos allá un montón de personas sin ningún conocimiento de cómo se maneja o qué reglamento rige el cómo se llama el momento que se está trabajando ahí y a veces uno escucha montones de cosas fuera de lo que se está haciendo, entonces les dejo la inquietud a ustedes como futuros miembros del consejo universitario que son los que elevan prácticamente todo este tipo de cosas ante la asamblea universitaria que podemos hacer para mejorar eso. Después este ya pensando a nivel nacional porque nos involucra nosotros como como región Huetar Caribe o básicamente la provincia de Limón este qué políticas vamos a a obtener en los próximos años de parte de la universidad para desarrollar esta provincia que hay material tenemos estudiantes universitarios tenemos trabajadores seres humanos en esta provincia que vivimos aquí y queremos lo mejor para para nosotros no hablemos para nuestros hijos estamos hablando del presente al futuro no sabemos todavía queremos para nosotros y y no tener que ir a a otros lugares a ver lo que podemos tener aquí en nuestra provincia gracias gracias don Alan otra pregunta bueno buenos días a todos mi nombre es Eider Fonseca Sánchez y principalmente bueno mi pregunta es basada para todos y es es sencilla me gustaría escuchar por lo menos una o dos propuestas que consideren ustedes específicas verdad con respecto a su plan de trabajo verdad a lo que piensen realizar sería eso básicamente buenas mi nombre es Yuglen Rojas Salas y yo estoy matriculada en el centro universitario de Guapiles pero asisto acá porque tuve que hacer un traslado a una zona rural hay muchas cosas que la universidad tiene que son pros que usted no va a encontrar en ninguna parte yo siento que la UNED es un centro universitario de historias fuertes habemos personas con vidas difíciles que en ningún lado nos van a dar una oportunidad de estudiar y si no fueran porque nos aceptan aquí probablemente fuéramos talentos hasta desperdiciados que tenemos potencial y no tenemos capacidad para otros centros universitarios especialmente los privados pero yo siento que los procesos internos están como muy lejos de nosotros todavía yo estudio la carrera de educación general básica primer y segundo ciclo y sentía que había mucha falta de apoyo que uno estaba como un poco perdido entonces a principios de este año finales del año pasado empezamos con un grupo de facebook para unir a todas las personas que estudiaran mi carrera yo lo hice habemos ya casi 400 en la actualidad y una de las cosas que no entendíamos fue que la carrera de nosotros está en acreditación nadie sabía qué era nadie entendía cómo hacer nadie sabía que había que matricular y le preguntaban a uno como administrador y yo estaba parecido el programa decía programa nuevo para estudiantes matriculados después del 2013 antes del 2013 programa anterior pero de pronto vinieron las instrucciones que decían si usted no termina el plan viejo en el último cuatrimestre de este año 2015 tiene que seguir con el nuevo y ahí nadie entendió nada este primer cuatrimestre yo que los he tenido cerca todo el mundo comenzó a matricular lo que quiso matricular en materia de programa nuevo otros matricular en materia de programa viejo que es que las de nuevo estaban más bonitas yo soy del programa viejo y a mí la cátedra me cambió el programa nuevo y me convalidaron un montón de materias que de hecho no sé quién más sabe que me las convalidaron porque no me dieron ningún documento no me dieron ningún papel nada más me lo dijeron por teléfono la encargada de cátedra me lo dijo por teléfono y yo le dije y cómo hago constar que usted me las convalidó y la respuesta que me dio es yo estoy ocupada yo soy la la encargada de cátedra y yo puedo convalidar lo que yo quiera así vino y me dijo y ahora vemos cuatrocientos que no sabemos a dónde ir que buscamos en la página de la UNED que vamos a la zona U que entramos en el entorno para estudiantes y no tenemos una guía ni siquiera sabemos a dónde podemos conseguir información si en la cátedra no nos atienden si en el centro universitario ellos no saben la información respecto a sus procesos de dónde la conseguimos nosotros por ejemplo en diciembre que había cierre institucional y teníamos que matricular por web por ejemplo la matrícula para este cuatrimestre habla de seis y hay seis a las ocho de la mañana abre y a las nueve ya no hay cupo yo soy una que cinco minutos después de que abra a las ocho me he quedado sin cupo en las materias he tenido que esperar hasta un año para que las web van a abrir entonces uno no puede esperar para preguntar en la universidad esto es cuestión de tiempo vea lo que estamos del siguiente cuatrimestre yo ya tengo mis materias porque si me quedo sin campo cuesta mucho que usted le den cupo en alguna parte entonces yo siento que sería muy apropiado como una muestra para que los estudiantes nos unamos más y nos acerquemos más a lo que son los procesos internos de la universidad que tal vez se procurara que nos dieran más información y que nos ayudaran para que todos los procesos fueran más agilizados y nosotros estuviéramos inmersos y por lo menos supiéramos a dónde ir para evacuar dudas y no llamar a San José que lo que nos den son una colección de extensiones porque eso es lo que hacen eso sería muchas gracias no hay más consultas ok entonces le daríamos la palabra a los compañeros y compañeras candidatas iniciaríamos con don Álvaro García Rodolfo y a los compañeros que hicieron las consultas voy a tratar de contestar en estos cinco minutos lo que pueda sobre la desconcentración verdad en los centros y usted es una palabra que digamos dentro de la del lenguaje universitario de lo que ya se ha establecido en las universidades es lo correcto verdad cada vez se están desconcentrando más servicios se están desconcentrando más cosas verdad pero todavía falta y en el último documento que se de estrategia es un documento estratégico de la universidad que son los lineamientos de política institucional ya se establecen algunos cambios también y para los que no lo saben los lineamientos de política institucional es la estrategia de la universidad verdad que se va a seguir durante los próximos cinco años y entonces que dentro de estos cinco años tenemos que darnos a la tarea de implementar esta estrategia entonces dentro de esto dentro de estos lineamientos ya se establece un rol digamos diferente más complejo verdad y más en el cual los centros unitarios van a tener un papel digamos más protagónico y más complejo en lo que es el proceso académico y esto implica verdad que el proceso académico normalmente en la universidad los ponemos entre la docencia la investigación y la extensión la investigación de primero verdad porque tal y como decía doña Rosa la razón de ser y está establecido también en los lineamientos de la universidad de la generación de conocimiento a partir de la generación de conocimiento de la discusión de conocimiento es que podemos establecer verdad diálogos con los estudiantes y demás entonces ya hay política verdad hay que implementarla hay que reforzarla y una de estas políticas también es sobre las tutorías y está también en los lineamientos en los lineamientos dice bueno los estudiantes de Siquirres los estudiantes de Guapiles de Talamanca son iguales o deben tener los mismos derechos deben ser tratados equitativamente con los del Valle Central entonces ya ahí también se está estableciendo que hay que hacer generar nueva política de cómo se define cuándo hay tutoría o cuándo no hay tutoría en un centro unitario en este momento la política lo que dicta es que de acuerdo al número de estudiantes matriculados en ese centro así se define si se va a dar o no dar tutoría y ya se estableció que esto no basta que hay otros factores que son mucho más representativos para determinar esto como lo sería tal vez el nivel de complejidad de la asignatura entonces ya se establece que tenemos que repensar esto esto es una discusión que además como les decía antes no debe dejarse tampoco solo en manos de ciertos grupos de personas sino que tenemos que participar todos así es como se generan las políticas las políticas se generan en un proceso participativo más amplio y con lo de los cupos de lo que hablaba de Julián a veces uno se pone a pensar que esto es algo que definitivamente si es sujeto de política actualmente la definición de los cupos se realiza de una manera muy administrativa y que tiene que ver en muchos casos con proyecciones ¿verdad? y sobre todo con la disponibilidad de recursos que hayan sobre todo y les voy a confesar de la cantidad de libros que haya para esa asignatura y alguien ¿verdad? se saca un número mágico y lo pone en un centro universitario y por eso ¿verdad? como las proyecciones de matrícula implican que en los centros pequeños va a haber menor matrícula y en los centros más grandes más matrícula entonces desde ahí ya empieza a haber una inequidad en la asignación de cupos y esto bueno ya ya vemos que no es algo que nos llena no es algo que debe seguir siendo así hay que establecer entonces una política de manera que se le dé una prioridad a centros de la periferia que además sus estudiantes tienen que hacer todavía esfuerzos más grandes para poder matricularse para poder llevar sus cursos y entonces que esta distribución sea más secretativa ya está también en los lineamientos de política o sea estos documentos se hicieron de manera participativa hubo representación de los diferentes sectores y yo por eso cuando cuando presento mi plan de trabajo ahora mi proyecto yo les digo ya muchas cosas están y si yo me pongo a inventar el agua tibia entonces vamos a perder tiempo y vamos a dejar de invertir esfuerzos en implementar esta estrategia y esta política que ya está entonces a la tarea de esto es lo que nos debemos de enfocar en estos próximos cinco años y ojalá podamos resolver muchas de estas cosas como esto de la asignación de cupos en los centros sanitarios en el primer año muchas gracias muchas gracias a todos por las preguntas porque verdaderamente están bien bonitas vamos a empezar con bueno vamos a dejar a Rodolfo porque salió entonces vamos a seguir con la observación de don Alan don Alan me parece excelente su observación y me comprometo desde ya si llego a la al consejo que mi tercer proyecto tercer proyecto que impulsaría porque si ustedes ven mi plan de trabajo solo digo impulsar aprobar motivar va a ser don Alan apoyar al tribunal electoral para conformar una estructura de capacitación para los representantes de la asamblea universitaria porque yo no sé si ustedes vieron que yo como ejemplo de mi forma docente de ser y mi creencia de que primero para usted tomar decisiones tiene que tomar tiene que saber lo que está haciendo gasté mis cinco minutos de presentación en explicarle lo que estamos y efectivamente don Alan una de las mayores problemas que tiene la UNED es que tenemos normativa pero no la respetamos a nosotros nos están eligiendo para generar lineamientos y normativas y resulta que lo que nos plantea en este caso hoy por ejemplo la estudiante Juliana Julen está resuelto en un reglamento desde el 2002 y dice en este reglamento que se llama que muchos ni siquiera lo saben que existe se llama reglamento de deberes y responsabilidades de las jefaturas de la UNED a mí me dicen doña Norma porque me he tomado el tiempo de conocerme la mayoría de normas de la UNED eso me da una gran ventaja competitiva y resulta que uno de los puntos de estos reglamentos dice que uno de los deberes de los jefes y directores incluyendo entonces a los directores de escuela que deben de velar porque sus coordinadores encargados de cátedra y además lo cumpla es el deber de atender con prontitud las solicitudes y peticiones si los estudiantes si nosotros cumplimos como concejales con el artículo veinticiso inciso K donde dice que uno de los deberes de los concejales es atender a las diferentes unidades estudiantes y personal yo le agrego todo eso estudiantes y personal tendríamos conocimiento de estas situaciones don Rodolfo usted mismo dio las respuestas a sus preguntas tenemos que ejecutar cambios pero ya por favor tenemos la tecnología ahí tenemos un televisor y si por A o por B no hubiera internet tenemos posibilidades de grabar las teletutorías y no tiene que estar yendo el tutor hasta todos los centros si la teletutoría me permite a mí llevar el curso si es que lo quiero ver acá pero lo podemos subir por YouTube y lo podemos ver desde nuestra casa y si tuviéramos formas áquiles de comunicarnos podríamos no tener que venir ver la tutoría en la casa si tengo duda le escribo al profesor en la Muro y ahí queda registrado mi pregunta y de acuerdo a este reglamento a lo sumo en 10 días el tutor me tiene que haber respondido y si no me responde aplicamos el régimen disciplinario y sacamos a los tutores que no están cumpliendo pero hay que empezar desde el jefe si el jefe no cumple y no cumple las normativas ¿qué pasa en una casa cuando el papá no hace algo? es el ejemplo ¿verdad Alvarito? que hemos hablado mucho de esos hay que predicar con el ejemplo pero si yo como máxima autoridad no cumplo la normativa ¿qué puedo esperar del resto? dos puntos concretos pedían por acá de los planes de trabajo yo les voy a decir dos de los más importantes primero propuestas concretas realizar una aplicar lo que dice en la asamblea comisiones competencia plena para poder agilizar el consejo no todo el consejo tiene que ver todos los temas si hay confianza y si ustedes confiaron en nosotros dividimos entonces el consejo para algunos temas que no sean ni de ingresos ni de alineamientos pero para tomar fiscalización para hacer fiscalización en la academia para hacer fiscalización en la investigación en la planificación se pueden hacer tres grupos y que los concejales nos pongamos las botas y vamos a dar seguimiento hacer una defensoría de los funcionarios donde el mismo estudiante pueda irse a quejar de los profesores propongo una ley de acoso laboral y ahí están todas mis otras propuestas ok en el último espacio trataré de compartir más bueno analizando las seis preguntas que ustedes nos hicieron todas se resumen en parte en un 75% en la desconcentración administrativa por regiones que se necesita para los centros universitarios ¿por qué? porque por ejemplo si vemos qué políticas lo que nos dijo don Alan qué políticas nosotros desde el consejo universitario estamos valorando para el desarrollo de la provincia en sí digamos en este caso de la provincia de Limón primeramente desde el centro universitario se puede analizar varios factores por ejemplo el contexto diferentes contextos que se necesita en infraestructura en accesibilidad para los estudiantes en ¿cómo es que se llama? en empresas que se encuentran en la zona para posibles convenios y todo esto aunado también y es muy importante que esto pero de los centros universitarios puede ser como una propuesta ya más fortalecida para llegar a la universidad y solicitar la ayuda solicitar ayuda realmente sería administrativa pero desde el consejo universitario serían políticas para agilizar que esos procesos que se están solicitando se lleven sean más ágiles debemos recordar que las universidades públicas en este momento se encuentran dentro del plan de acuerdo de mejoramiento institucional la UNED como parte de este plan tiene apoyo en infraestructura y tecnología y hay prioridades ¿verdad? en este momento estamos con prioridades a corto y mediano plazo para el centro universitario de Punta Arena de Puriscal y de Cartago entonces veremos a ver eso es un acuerdo de las cuatro universidades estatales con el Banco Mundial un préstamo que se va a dar entonces veremos a ver que puede hacerse ya a un largo plazo es como cuando uno va a construir ¿verdad? no podemos construir de la noche a la mañana hay un plan de trabajo que se debe hacer a corto mediano y largo plazo pero ahí sí un centro universitario desconcentrado sería lo más ideal con sus acciones para llevar a cabo las solicitudes por ejemplo lo que dijo Yulen Yulen las acciones administrativas se hicieran desde aquí se hicieran con solicitud como dijo Rosa de una defensoría de los profesionales exactamente ustedes llegarían con una queja del estudiante al centro más fortalecida y estaría la defensoría en su potestad de pedir cuentas a las diferentes escuelas bueno ¿qué es lo que está pasando? nos están llegando estas quejas pero paralelo también a la defensoría de los estudiantes los estudiantes tienen que unirse más tienen que unirse como federación y ser la voz de ellos ante la universidad fortalezcanse tenemos una buena federación en este momento está un poco violentada ustedes mismos lo saben pero se deben de cumplir las normas como dijo la compañera Rosa Einer nos preguntó las propuestas específicas de mi plan de trabajo son dos propuestas específicas son más pero le voy a resumir dos la calidad académica estando yo en el consejo universitario mis políticas van a ser de una academia basada en la calidad calidad en cuanto a logística calidad en cuanto a los planes de estudio de pertinencia a los medios tecnológicos para que con los que le va a llegar al estudiante todo el material didáctico tutorías videotutorías como dice el compañero Constantino pero mediadas pedagógicamente yo no puedo hacer una grabación que no medie la pedagogía para poder llegar hasta ustedes porque eso va acorde con la calidad y va acorde con lo que el sistema nacional de acreditación necesita y nos exige para poder acreditar cursos perdón programas y otra segunda propuesta que tendría sería el trabajo en equipo yo soy de trabajar en equipo soy de trabajar con consenso para llevar a cabo todas mis acciones por otro lado don Alan el TEUNED nos ha dado apoyo de nosotros desde el principio nos dio capacitación nos puso las reglas del juego hemos tenido comunicación constante con ellos si yo tengo una duda que se yo como he tenido montones voy se las mando y por correo electrónico nos las están respondiendo en el momento oportuno y después oportunidad de las tutorías sí desde San José es una excelente idea que se grabe una tutoría y que después como dijo Alan que le llegara por algún medio sería lo ideal pero dentro de la unidad didáctica modular como les digo no grabar por grabar o sea yo puedo grabar subir a YouTube pero grabar por grabar no tal vez un tutor regional que venga a darle centros como hay ahora tutorías descentralizadas pero sí acorde con nuestra academia gracias bueno muy buenas las preguntas todas ellas voy a tratar de cubrir todas sino al final haré un cierre con las que me queden pendientes en cuanto a cómo promover la desconcentración de los centros universitarios ustedes saben los administradores que ya está en proceso que hace tiempo están haciendo algunas prácticas pero no se ha oficializado verdad entonces es importante la participación de lleno ya sea con las comisiones que están trabajando esto o si no a través del consejo universitario donde si no están claros o no les gusta algo de lo que se está tratando de realizar a nivel de desconcentración nos lo puedan llegar a nivel de consejo universitario para poder apoyarlos a ustedes una parte muy delicada de la desconcentración si quiero mencionar la que es la parte de la academia yo he mencionado que los centros universitarios deben tener personal de academia para poder colaborar y apoyar a los estudiantes en algunas en algunos preguntas o cuestionamientos que puedan tener porque los centros universitarios siempre se han visto como una oficina para el trasiego de documentos etcétera etcétera ahora cambian totalmente el empoderamiento que tiene que adquirir el centro universitario ya le da una ventana muy amplia y hay que fortalecerlos porque no es sólo decirle desconcentro no la desconcentración también tiene que ir apoyada con presupuesto con recurso humano y con otros eso hay que tenerlo claro porque a mí que no me vengan a decir que haga un montón de cosas pero si no me están dando la solvencia económica para que yo lo pueda realizar entonces mejor que no me pongan nada en cuanto a las tutorías mire a mí me preocupa mucho el desconocimiento que existe sobre este este tema porque en realidad no podemos generalizar existen en la universidad muchas carreras habemos muchos encargados de cátedra y de programa y la libre cátedra nos permite de alguna forma ¿verdad? que nosotros desarrollemos la mediación pedagógica que desarrollemos los planes de estudio y los diseños de curso en la forma que consideramos pertinente para esto entonces si bien es cierto podrán encontrarse en algunas carreras deficiencias y por eso tienen problemas los estudiantes de llegar yo lo que quisiera solicitar es que tratemos de individualizar esa carrera saber cuál es y dónde está se está dando el problema para irlo a resolver ahora eso propiamente es de las escuelas tenemos que tener claridad en los órganos institucionales ¿cómo podría el consejo universitario apoyar en estas cosas? bueno si se está dando toda una problemática a nivel general de la universidad podemos apoyar un proyecto por ejemplo de evaluación de todas las escuelas en las diferentes carreras para ver la pertinencia y cómo es que se están generando estas cosas pero siempre les digo a los estudiantes sigan el debido proceso si tienen alguna falla vayan donde el encargado de cátedra no les respondió el encargado de programa no respondió el director de la escuela y así sucesivamente la respuesta tiene que llegar el último peldaño la defensoría de los estudiantes ¿verdad? pero es variable es variable en la universidad no todas las cátedras estamos trabajando iguales desgraciadamente así como vemos personas diferentes pues también las que llevan las cátedras en cuanto a las tutorías la mediación pedagógica la podemos sacar desde cualquier punto aquí lo importante es no necesariamente tengo que tener al tutor en frente si somos una universidad a distancia pero sí que se den los elementos por ejemplo en mi cátedra yo les pongo en la página web tienen prácticas montones tienen grabadas las tutorías inclusive de los profesores por si no tuvieron la oportunidad de llegar se conectan a la hora que fue y la escucharon igual tenemos atención de estudiantes atención de estudiantes los martes y jueves en la tarde todos los encargados tenemos la obligación de estar ahí atendiendo no me va a dar tiempo don Alan capacitación para el puesto bueno en todo lo que tiene que ver con el proceso el tribunal nos explica bien cómo es el proceso pero propiamente para el puesto eso queda a nivel individual de cada uno de nosotros el poder ponerse a averiguar cómo opera el consejo universitario cuáles son las políticas que tenemos que manejar etcétera 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 en cuanto a la provincia de Limón desde el consejo cómo operamos bueno planteen ustedes las propuestas háganoslas saber a nosotros justifíquenlas bien y con gusto estaremos apoyando lo que ustedes necesitan Geiner ¿cuál era? Geiner la calidad en la educación primero educación de excelencia educación humanista si no es humanista se me cayó el problema yo estoy abocando por una educación desde lo humano y después le puedo ampliar un poquito más me preocupa la parte de inducción al estudiante tenemos que hacer el proceso inductivo al estudiante porque llegan sin saber muchas veces a qué enfrentarse más cuando son los cursos en línea en los procesos de acreditación nosotros actualmente está la carrera de gestión turística sostenible en proceso de acreditación y ahora en el mes de junio estamos recibiendo los pares académicos nosotros hemos incluido a todo nuestro estudiantado en el proceso de hecho por ser turismo en las giras los estudiantes son los que van a llevar por todo el país y ya a los pares académicos o sea es parte de la cátedra el que quiera absorber al estudiantado e involucrarlo dentro de los procesos después terminaremos gracias no tengo un vídeo voy para enseñar aquí está para que lo vean nada más se lo pueden explicar eso es para los que por ahora no se lo va a hacer más vean yo como concejal interno haría pensar al revés a la gente en la UNED lo voy a decir con todo respeto y voy a explicarme si nosotros seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados que no sean los mismos los problemas que plantean los estudiantes los problemas que planteamos en los centros universitarios la descentralización son temas que hemos escuchado dicho hace un año hoy estábamos con los candidatos al rector y hablamos de la descentralización y nos prometieron un montón de cosas y no fue cierto el ejemplo administración general uno se da tutoría presencial donde hay más de 10 estudiantes acá no hay más de 10 estudiantes en este centro ¿qué hace un tutor o una cátedra? bueno entonces le asigna a todos los estudiantes de Costa Rica que no tienen tutoría presencial y les ponemos la plataforma para que ellos puedan ver las tutorías en cada uno de los módulos les damos las powerpoint les damos las películas les damos todo lo que hemos hablado de mediación y eso yo lo estoy haciendo hace dos años y tal vez por eso es que me han dado un reconocimiento el año pasado porque se los expliqué a los señores directores de escuela pero ¿qué hago yo? bueno podría ser más pero permítame ser el representante de ustedes del consejo esto en el consejo yo lo puedo mover desde afuera no lo he podido mover más que con las fuerzas mías cuando hablo yo de esto para responder un poco con respecto a lo que decía Rodolfo con respecto a la descentralización vean los administradores de centro no pueden ni tan siquiera sugerirle a un encargado de cátedra los horarios para dar una tutoría a mí me ha tocado ver a estudiantes que me dicen disculpe profesor voy a ir una hora a la tutoría de contabilidad porque le choca la contabilidad a uno con administración general uno o con estadística uno muchas veces los administradores tienen la forma la fórmula de cómo hacer mejor docencia pero muchas veces la docencia se adapta al tutor y no a la necesidad de los centros pensar al revés tutorías coincido con mis compañeros es un eslabón de la cadena de valor pero no necesariamente implica la tutoría presencial tenemos que buscar otras formas y créanme que no es nada complicado bueno acá lo hice con Rodolfo hicimos una grabación de una teletutoría lo hicimos en guapiles tenemos las tutorías las cuatro grabadas de admisión general uno ¿verdad? y eso es relativamente sencillo Alan con respecto a la capacitación la asamblea universitaria representativa preguntaba usted tal vez bueno la asamblea universitaria representativa definitivamente tiene que entender que su rol es únicamente modificar el estatuto orgánico ahora usted toca un punto muy importante nosotros como miembros del consejo universitario no podemos cambiar el estatuto orgánico entonces tenemos que tener la capacidad de poder vender ideas para que en aquellos casos en que la asamblea perdón que el consejo universitario crea que debe cambiar el estatuto orgánico podamos tener la posibilidad de cambiarlo pero a nivel de la asamblea universitaria representativa es muy difícil prometer cosas desde acá que impliquen un nivel superior donde hay más o menos ciento setenta ciento ciento cincuenta y seis miembros de los cuales veinticinco por ciento son estudiantes profesionales jefes directores y eso es bastante complicado alán estoy de acuerdo podría darse por lo menos decirse exactamente qué es lo que quiere porque yo sé que mucha gente llega a la asamblea universitaria y no conoce su rol con respecto a cosas concretas Heider ahí en ese papelito que le acabo de dar a usted hay puntos en concreto pero sí definitivamente y en eso coincido con Carolina la calidad vean ya nosotros no hablamos de educación a distancia y de educación presencial la calidad es la que distingue y si nosotros no le damos calidad a ustedes estudiantes ustedes se van a ir de la UNED porque ustedes no van a perder el tiempo y si se van de la UNED nosotros no tenemos trabajo la calidad la acreditación sí es un elemento que podría darnos alguna posibilidad para poder responder esa calidad pero también en la parte de extensión porque tenemos que pensar en extensión desde San José la extensión se debe hacer en los centros y si esto está grabado y lo van a ver mis compañeros de extensión me van a entender la extensión tiene que hacerse en los centros universitarios con respecto a los estudiantes vean por algo fue que hace más o menos 10 años 12 años creamos la Defensoría de los Estudiantes no porque nos guste comer estudiantes en ensalada o al mediodía sino porque algunos de sus derechos pueden verse afectados y existe una instancia y lo que ha sugerido en otras ocasiones acudir al encargado de la cátedra acudir al encargado del programa acudir al encargado perdón al director de la escuela y si no hay una Defensoría de los Estudiantes que en días o sea casi en horas puede elevar su queja al nivel respectivo no también usted me diría don Constantino nunca ha oído hablar de la Defensoría de los Estudiantes tal vez bueno entonces también ahí es donde nos falta a nosotros decirle a los estudiantes que tenemos una unidad que respondería y tutelaría y les acompañaría en caso de que sus derechos fueran violentados y hasta aquí voy a llegar con la respuesta por el tiempo gracias a los señores y señoras candidatas por el buen manejo del tiempo estamos a las 11 y 25 de la mañana un poco por respeto al público presente el tribunal ya previamente le había mandado a los señores y señoras candidatas por correo la metodología que se iba a utilizar cuando el tribunal en el centro universitario manejara la metodología y los tiempos hoy tenemos presencia nada más de 5 candidatos si hubieran estado los 10 candidatos significa que casi son 2 horas 50 minutos más o menos con el tiempo que nosotros tenemos programados hay una sugerencia y una solicitud que hace una señora candidata para ampliar de 2 minutos por intervención a 4 minutos para el cierre eso significa que pasaríamos de 20 minutos a 40 minutos yo lo que le pregunto aquí a los presentes si estarían en interés de escuchar 2 minutos adicionales a cada uno de los señores candidatos para que hagan su cierre ok entonces no hay objeciones ok perfecto entonces ampliaríamos los 2 minutos adicionales es decir un minuto antes les avisaríamos si solicitamos que sean respetuosos con el tiempo de los 4 minutos gracias voy a seguir hablando de pensar al revés Rodolfo nuestros estudiantes yo les digo a los estudiantes de la universidad que son los únicos que tienen 4 abuelitas tienen 4 abuelitas porque los sábados en la tarde cuando vienen a entregar las tareas y Alan no se las quiere recibir llegan diciendo se me murió mi abuelita hágame el favor y me la recibe entonces tienen 4 o 5 abuelitas en mis cursos de licenciatura que están acá las tareas se entregan en la plataforma no tienen que venir al centro se entregan por internet yo se las reviso por internet y se les envío la nota por internet queda grabada en más o menos 4 días no en 12 días que es como llegan muchos de los instrumentos pensad al revés porque yo calculé que en la UNED fotocopiábamos 14 millones de copias al año en solucionario de los exámenes y resulta ser que ahora hasta ahora el cuatrimestre pasado los pusimos en la web 14 millones de copias hay que pensar al revés no podemos obtener resultados si no pensamos al revés en la educación a distancia es más un estudioso de la educación a distancia Lorenzo García Aritia un español de muchísimo destacado dice la tecnología va guiando a la educación a la distancia ahora bien la tecnología no puede excluir tampoco al estudiante entonces yo creo que el estudiante debe tener la posibilidad de accesarla y me explico puede ser desde un centro universitario donde tenemos que tener posibilidad de poder utilizar nuestros equipos o como ya lo adelantó el señor rector con la compra de 2.500 3.000 tabletas que les podamos dar a nuestros estudiantes y puedan hacer uso del libro electrónico en este curso gestión empresarial que se los puedo enseñar ahora tengo todo el libro en pdf o sea ustedes lo podrían leer desde el bus ahora cuando vienen de San José para acá podrían leerlo ahí en su instrumento inteligente entonces yo creo que ese tipo de la utilización de la tecnología es la que puede revolucionar a la universidad pensar al revés pero siempre de frente a quien es mi estudiante ¿qué es la realidad del estudiante? nosotros ustedes son la razón de ser de nosotros en otros países como España los profesores salen a buscar a sus estudiantes porque ya no tienen estudiantes y si no tienen estudiantes no tienen trabajo nosotros todavía no hemos llegado a eso pero ¿por qué llegar a eso? ¿por qué llegar a que el estudiante de la UNED diga me voy porque a esta universidad le falta aquello le falta lo otro tenemos concejales que han durado más de casi 20 años de estar en el consejo universitario 15 años ¿verdad? 10 años ¿y qué cambia? entonces yo les propongo cambiar cosas desde el consejo de lo que yo pueda hacer como políticas y para cerrar porque me queda un minuto nada más pues agradecerles a ustedes la atención agradecerles la venida por acá yo sé que algunos hasta tienen que irse en el bus de las 12 y todas las cosas para Herediano o El Cairo o lo que sea entonces yo sé que es un esfuerzo de parte de ustedes pues venir por acá a mirar a mi estimada estudiante así que entonces y también el objetivo mío de venir acá es pues decirles además de mis ideas pues pedirles el voto a los estudiantes que se empadronen que vengan a votar el día de la elección a los compañeros administrativos a Don Alan Rodolfo Rodolfo no creo que no vota ah como estudiante sí, magnífico que apoyen mi candidatura y pues también les prometo que no va a ser la última vez que voy a venir como autoridad universitaria porque muchos candidatos vienen nada más un día como hoy después no vuelven eso se los prometo también voy a venir por acá en muchas ocasiones muchas gracias bueno amigos todos muchas gracias por habernos escuchado yo solo quisiera retomar un punto bueno antes de eso es importante que ustedes se empapen muy bien por su cuenta del rol que debe cumplir un concejal dentro del consejo universitario porque algunas veces no se tiene claro ese rol entonces caemos en situaciones en que no no entendemos por qué están todas estas personas aquí sentadas y en qué forma es que nos pueden colaborar ¿verdad? este podemos dar más información etcétera etcétera sobre eso pero es importante ahorita me voy a bajar a una pregunta para responderla porque no pude no es para el consejo universitario el que le corresponde esto la pregunta sobre el proceso de matrícula eso se desarrolla desde las cátedras ¿verdad? y está más vinculado al proceso administrativo y de gestión de la universidad ahora igual como les dije anteriormente cada programa trabaja diferente entonces ¿cómo lo hacemos? en mi programa nosotros con esos cursos lástima que no está la compañera que tienen cupo limitado levantamos unas listas previo al cuatrimestre en donde le damos prioridad a aquellos estudiantes que se están acercando bueno depende del curso a procesos finales de graduación para colaborar de que no tengan problemas al final de qué sé yo que tal vez les queda solo una materia y tienen que esperar un año por solo esa materia para matricularla y poderse graduar entonces nosotros levantamos listas previas con los cursos donde hay restricción de matrícula en donde no los hay no ahora como se trabaja con la parte administrativa nos desplazamos en periodo de matrícula constantemente a ver si es que ya la matrícula asignada para algún centro universitario cerró porque algunas veces por esa metodología que explicaba Álvaro anteriormente se asignan un cierto número de equipos de perdón de 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 cupos que no responden a la necesidad de la región entonces qué sé yo para el curso X por ejemplo contabilidad turística le dan a Siquirres tres espacios llegaron tres estudiantes hicieron matrícula y se acabó y yo no tengo cupo restringido qué pasó yo no me di cuenta los administradores tampoco lo saben y el estudiante tiene que esperar un año para volver a recibir el curso entonces por eso levantamos listas y estamos dando seguimiento al proceso que cada uno de los estudiantes están teniendo durante la carrera para tratar de evitar eso eso responde a cada carrera a cada encargado de cátedra bueno ya me queda solo un minuto pero hay muchas cosas les dejé mi facebook comuníquense conmigo con mucho gusto los guíos en los diferentes procesos y les podemos apoyar en esta parte y desde el consejo universitario en todo lo que tenga que ver con el apoyo de los compañeros en políticas institucionales solo decirles que sobre mis atestados no he dicho mucho están en el facebook ahí aparece desde mi nivel de diplomado hasta mi doctorado aparece en mis publicaciones en cuanto a turismo sostenible aparece también mi participación en comisiones y como conferencista tanto a nivel nacional como internacional etcétera 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 no gasto el tiempo en eso porque ustedes lo pueden tener en internet muchas gracias por habernos recibido y recuerden Geisel Arias por la vicerectoría académica gracias bueno muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia por venir aquí a oír nuestras propuestas todas las visitas a los centros universitarios nos han servido de una retroalimentación y de conocer las necesidades y cuando yo esté en el consejo universitario considero que todo eso es necesario que el concejal se baje y vaya a los centros universitarios para que conozca las necesidades porque a partir de ahí se pueden generar lineamientos que sean de asistencia que sirvan a las diferentes regiones es por eso que yo les propongo o sea desde la parte administrativa un apoyo de acercamiento con los centros de instar a los estudiantes a que su participación sea más fuerte y tomar en la toma de decisiones a los centros universitarios que apoyen la regionalización que exijan la regionalización a la administración de la UNED y sobre todo conocer desde la desde la desde la vicerectoría perdón desde el consejo universitario conocer a qué nos estamos enfrentando en este momento quién es nuestra población para de ahí generar lineamientos o políticas que sean acorde con las necesidades tenemos que saber que la mayoría de nuestra población en este momento es lo que se conoce como la generación Y que es una generación diferente que es una generación con diferentes oportunidades necesidades expectativas y conocer si la educación a distancia en este momento está adaptada a esta nueva modalidad todo eso solo se puede hacer con lineamientos y políticas que se generen desde el consejo universitario muchas gracias por haber estado aquí muchas gracias por sus preguntas en el facebook yo tendré ahí la información de mi plan de trabajo de mi currículum por si lo quieren conocer que envíen todas las preguntas y respuestas y espero su voto muchas gracias adiós bueno muchas gracias a todos vamos a concluir con la pregunta de políticas UNED para desarrollo de la región que me quedó pendiente para don Alan don Alan el artículo 25 del estatuto orgánico establece que tenemos que huir a las diferentes unidades cómo vamos a desarrollar políticas para desarrollo de la región si no los oímos ustedes cómo vamos a oír y cómo vamos a establecer políticas de que podemos desarrollar en Siquirres si no los hemos oído entonces lo primero es escuchar no solo oírlos escucharlos en mi programa establezco dos puntos una relación sociedad institución universidad porque creo que no solo a ustedes tenemos que oír a la comunidad ver que ocupa la comunidad para poder desarrollar políticas también en el punto siete una de mis prioridades es la ¿qué? la pertenencia o sea el darle su lugar a los centros universitarios ¿por qué? porque es acá donde se tiene que desarrollar lo que aquí se necesita no podemos desde San José decirles qué tienen que hacer ustedes son ustedes los que nos tienen que decir a nosotros qué tenemos que darles para nosotros darles el acompañamiento en el día de hoy podemos ver podemos ver que tenemos en este grupo de profesionales una serie de compromisos una serie de compromisos donde yo no voy por la parte académica pero al final vamos a tener todos que apoyar también la academia que es uno de los aspectos importantes en mi caso como docente y como compañera les prometo apoyar la forma de hacer llegar de la manera más correcta la mediación pedagógica para que todos para generar un lineamiento donde todas las escuelas tengan homogeneizada el procedimiento de mediación pedagógica porque como lo dijo Luis Constantino él lo ha aplicado dice por ahí la fundación neotrópica que lo he hecho mío ese eslogan hay gente que cree que puede cambiar las cosas hay gente que lo hace yo prefiero la gente que lo hace y me comprometo yo soy de las personas como Constantino que ha hecho cambios pero los cambios no son para decir yo los hice son para multiplicarlos entonces mi compromiso aquí sería hacer que se dar un lineamiento para homogenizar o estandarizar ese procedimiento en todas las universidades tres compromisos se ha adquirido en esta campaña y se los digo libremente uno visitar una vez al año a todos los centros si llego a ser concejal dos dar a conocer la razón de ser de la UNED que no es el estudiante no es el posicionamiento sino es simple y sencillamente la generación del conocimiento y apoyar la obligatoriedad en el reglamento para que los miembros de la UR lleguen a conocer tanto el estatuto orgánico como la metodología o reglamento para llevar adelante esta UR mi nombre es Rosa María Vindas mi eslogan yo hago lo que usted no puede usted hace lo que yo no puedo y juntos hacemos grandes cosas mi visión de la UNED es una UNED reconocida con presencia con mayor publicidad con hacer conocer cuáles son las competencias que tenemos los UNEDianos para posesionarnos en el mercado costarricense y hacer internacional nuestro título muchas gracias lean los programas voten por la mejor voten por mi gracias bueno muchas gracias a todos de verdad por haber estado hoy aquí con nosotros yo Einer decía digan dos compromisos verdad a mi algo que me ha gustado y ahora ustedes pueden ver que ya en este grupo que ya hemos tenido que hacer ya tres giras porque estamos empezando la campaña ustedes son de las primeras personas a las cuales estamos hablando de nuestros proyectos de nuestros de nuestros deseos de nuestros anhelos en el consejo universitario y ya hemos ido generando una camaradería que incluso ustedes vieron ahora me dijeron al barito ¿por qué? porque como les contaba yo entré a la universidad a trabajar siendo un jovencillo un chiquillo y ahora ya no soy tan chiquillo pero sigo siendo de una generación ¿verdad? joven de relevo de personas que tenemos que ir asumiendo las riendas de la universidad ¿verdad? porque ya estamos llegando a una coyuntura en la cual muchas de las personas que ya tienen 30 35 años de trabajar en la universidad y que se han desempeñado maravillosamente en el desarrollo de esta universidad ya van saliendo y nos toca a nosotros ir asumiendo estos roles ¿verdad? y yo soy miembro de esa generación hay un cambio y ya hoy en esta campaña electoral se ha visto que ya nadie viene aquí a ofrecer carros nadie viene aquí a ofrecer salarios nadie viene a ofrecer otras cosas ¿verdad? que son cuestiones de otro tipo de política que ya no es la política que necesitamos en la universidad lo que necesitamos es personas ¿verdad? conscientes congruentes que razonen pero que no se crean ¿verdad? que porque están en uno de los órganos más altos son personas ¿verdad? a las cuales que son las dueñas de la verdad y les digo esto uno lo oye no solo del Consejo Unitario de la universidad y de otras universidades sino de muchas juntas directivas en general que uno les dice metí un reglamento ¿verdad? que era casi un plano para hacer un avión ¿verdad? y me salió una carreta sin bueyes ¿verdad? porque eso es lo que sale al final y cuando uno llega y está ahí y le dice al concejal pero ¿por qué? ¿por qué hicieron esos cambios? y dice bueno porque la idea de ustedes está muy buena pero yo sé lo que le conviene a la universidad aquí yo propongo ese precisamente ese cambio de tener un respeto y una y una estima y un reconocimiento a los años de labores a los años de experiencia al conocimiento que han acumulado otros compañeros como para decirles tomen hagan ustedes esto para que nos den un insumo para tomar decisiones y si ustedes hacen el reglamento porque además ustedes son los que tienen que ejecutar ese reglamento yo lo voy a analizar pero ¿verdad? de una manera responsable y cuando hay que hacerlo en cambio lo consulto con usted que es la persona que al final va a ejecutar porque ya hemos visto y yo lo he sufrido en carne propia cuando he tenido modificaciones a un reglamento que después no se hacen o se hacen de otra manera y que después llegan y le dicen bueno bueno pero ¿por qué no estamos cumpliendo con un plazo por ejemplo específico? bueno porque ustedes no tomaron en cuenta que en los hechos sanitarios hay envíos por ejemplo de documentos una vez a la semana y que entonces no podemos cumplir ¿verdad? por la logística por la capacidad instalada que tiene la universidad y al final el reglamento salió ¿verdad? siendo una cosa irreal que no se aplica ¿verdad? entonces eso es ¿verdad? básicamente lo que hay que hacer hay que hacer un cambio hay que generar una manera diferente de conceptualizar el consejo universitario de ver a qué es a lo que verdaderamente se tiene que dedicar y qué es el aporte que todos podemos darle a esto porque como les digo en la generación de política participamos todos muchísimas gracias les agradezco sobre todo a los estudiantes ¿verdad? que hoy están aquí acompañándonos que podrían estar haciendo 50 mil cosas más bonitas que oír a personas haciendo política pero que aquí demuestran el compromiso que tienen por la universidad muchísimas gracias bueno muchas gracias más bien a los señores y señoras candidatas en su cierre quisiera invitar a Ginette y al compañero de Madrid a Víctor para que nos acompañen acá para hacer el cierre de la actividad agradecerles a las señoras candidatas y al señor candidato a ambos por haber sacado también de su rato habernos venido a explicar las propuestas que tienen a los estudiantes también porque sabemos que la otra semana hay exámenes y pueden estar en eso pero sacaron su ratito les informo que las votaciones son en junio el 19 ¿verdad? el 19 se deben de empadronar para eso yo los estaré comunicando como delegado tienen que tener 24 créditos o más para poder votar la mayoría que está aquí los cumple entonces esperamos de que vengan a votar también y muchas gracias a todos por estar aquí sí muchas gracias a todos espero que tengan el resto del día bien que lleguen bien a sus casas a ustedes también compañeros y que pasen un buen día bueno nada más para informarles que esto es una convocatoria hecha por el tribunal electoral universitario concejales internos concejales externos 2015-2020 las personas propuestas para concejal externo Arturo Brenes Gamboa Giselle Bolaños Mora Marvin Calvo Montoya hoy ninguno los pudo acompañar por diferentes razones y para concejal interno nos acompañaron don Constantino Bolaños Herrera doña Hexel Arias Mata doña Carolina Almerlín Quesada y no pudo llegar don Franklin Salas Aguilar por alguna razón en el caso de Vicerrectoría de Investigación nos acompaña doña Rosa Vindas Chávez y doña Nora Elena González Chacón se disculpó por asuntos de quebrantes de salud y por la Vicerrectoría de Planificación el señor Álvaro García Otárola también se encuentra presente como bien indicada la compañera vamos a seguir dando algunas informaciones importantes de este proceso electoral cerramos la gira a la región Caribe que iniciamos el día jueves en Guapeles continuamos el día viernes en Limón ayer estuvimos en Talamanca cuando hubo una buena participación de estudiantes también allá en el centro y concluimos el día hoy con la hospitalidad que nos brindaron los compañeros de aquí al centro universitario de Siquieres agradecerle a don Alan a la compañera delegada y a los señores y señores candidatos que hicieron el esfuerzo por asistir a esa convocatoria y con esto vamos a concluir la actividad del día hoy sin antes tampoco agradecer también a los señores miembros acá funcionarios y a los estudiantes que estuvieron atentos a esa actividad muchas gracias y buenas tardes buenos días perdón gracias aplausos aplausos aplausos